Nos place darles la bienvenida a Diálogo al Punto, un programa que les ofrece información útil y también inspiración para la vida. Nuestro invitado de hoy es el profesor Juan Carlos Priora, docente, investigador y también conferenciante sobre temas históricos. Bienvenido profesor. Un placer doctor Razzi estar en su programa. ¿Por qué le parece a usted esencial que los pueblos y en particular los cristianos concedamos importancia a la historia como campo de conocimiento? Voy a contestarle con una frase que acá el personaje es conocido, aunque fue muy polémico, que es el famoso Malcolm X. Él acuñó una frase que nos ayuda mucho a los historiadores. Él dijo, los hombres que borran su pasado no saben hacia dónde van porque no saben de dónde vienen. Y yo le agrego, y tampoco saben para qué están. Así que la historia sigue siendo importante, muy importante. Sin embargo, en la actualidad se podría hablar del eclipse de la historia. Hay mucha gente que no elige este campo en las universidades como objeto de estudio. Están más interesados muchos de nuestros contemporáneos en lo que pasa hoy. Lo que pasó antes es cosa de otra época, a mí no me interesa. ¿Qué opina usted como historiador acerca de esto? Bueno, en realidad casi siempre fue así, o casi siempre. Recuerdo que cuando estudiaba en la facultad la carrera de grado, yo era bendito entre todas las mujeres porque la mayoría de los estudiantes de historia eran mujeres. Éramos dos hombres nada más, dos varones. Pero en estos tiempos la postmodernidad nos ha hecho un flaco favor porque la postmodernidad es ahistórica y otras disciplinas también lo son. Y entonces han desprestigiado la historia y así está el mundo sin la historia. Sin embargo, hay intereses muy importantes por los cuales se deja de lado la historia. Los historiadores, mis colegas, han encontrado la forma de poner sobre el tapete nuevamente la historia y ahora ya hay una subespecialidad de la historia que es la historia del presente. Así que, o un nuevo paradigma histórico que se llama historia del presente. Y eso lo hace interesante. Yo me he introducido ya en esa rama de la historia que es la historia del presente. Porque de alguna manera tenemos que sobrevivir como profesionales pero también seguir haciendo nuestro aporte a la sociedad. Pero además como cristianos que creemos en la Biblia, aceptamos la Biblia como un libro histórico, ¿verdad? Un libro que nos vuelva al pasado y nos trae desde el Génesis hasta la vida de Jesús en los Evangelios. De modo que eso está muy importante para nosotros como cristianos. Por supuesto. La Biblia es un gran texto de historia. Aunque su finalidad no es ser un texto de historia, sin embargo es una fuente que no se puede obviar al estudiar la historia. Particularmente la historia del cercano oriente, del próximo oriente, la historia de Roma también. Pero es más todavía importante para los que nos dedicamos a la filosofía de la historia. Porque como dicen grandes autores, la verdadera filosofía de la historia está en la Biblia. Y ellos puntualizan a dos profetas. Amós, de Tecoa, y el profeta Daniel. Pero quiero traer el pensamiento de un gran filósofo español, don Julián Marías, que falleció en el 2005. Él dijo, es muy grave el olvido de la historia o su deformación. Porque la realidad siempre se venga del que no cuenta con ellas. Así que, atención, no despreciemos la historia si no queremos recibir las consecuencias. Muy bien. Además de profesor de historia, usted también ha sido autor de libros históricos. A usted le interesa el concepto, como decía hace un momento, de la filosofía de la historia y el concepto del fin de la historia. Ábrenos un poco acerca de eso. Así es. Mi primer libro orgánico lo produje con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América. En nuestra universidad, la Universidad Adventista del Plata, hicimos unas jornadas interdisciplinarias para analizar el fenómeno del descubrimiento de América con todas sus implicancias. Así que, allí había filósofos, teólogos, sociólogos, psicólogos, por supuesto, historiadores y de otras disciplinas. Y a mí se me ocurrió que sería bueno reflexionar sobre un aspecto que a veces se descuida, que es la naturaleza del hombre. ¿Qué tiene que ver la naturaleza del hombre con la historia y con el fin de la historia? Así que ese fue mi primer libro, 1992, La naturaleza del hombre y el fin de la historia. Por supuesto, nosotros sabemos, lo más elemental es que el objeto de la historia es el pasado, el sujeto es el hombre. Así que es necesario conocer al hombre, que es el sujeto de la historia. Y entonces hicimos un trabajo de filosofía de la historia y también de antropología teológica, uniendo los dos aspectos o las dos disciplinas, la antropología teológica y la filosofía de la historia. Ahora, usted también ha publicado un libro sobre la conexión entre la fe cristiana y la historia. Ábrenos un poco de esa relación. Sí, ese es un libro de largo aliento. De alguna manera usé lo que dije en mis clases de historia durante 40 años. Cómo articular la ciencia, la ciencia histórica y la fe. Y entonces llegué a la conclusión de que no hay oposición entre la ciencia y la fe, sino más bien hay complementariedad. Y, por supuesto, esto se aplica también a la ciencia histórica. No olvidemos esa hermosa frase de ese científico y humanista que fue Albert Einstein. Albert Einstein dijo, la ciencia sin la religión es renga, la religión sin la ciencia es ciega. Qué hermosa articulación, qué hermoso balance entre la ciencia y la fe. En sus estudios de investigación para su tesis doctoral, usted se enfocó en un personaje de lo que ahora es la Argentina que estaba saliendo de la época colonial y entrando a la vida independiente. Y este personaje, don Francisco Ramos Mejía, es un personaje que usted nos ha hecho mucho más claro. ¿Qué nos puede decir acerca de la vida y el pensamiento de Francisco Ramos Mejía? Le voy a hacer un agregado, doctor Rassi. Bueno, prefiero llamarlo Francisco Hermógenes Ramos Mejía, porque la familia Ramos Mejía, que viene de la época de la colonia, son andaluces que vinieron desde España hacia América y particularmente a la Argentina. Y es interesante que de esa familia numerosísima, en la actualidad quedan vivos 3.200 descendientes directos de este solo, Francisco Hermógenes. Pero ninguno se llama Francisco Hermógenes y sí muchos se llaman Francisco. De modo que Hermógenes es lo que lo distingue. Hermógenes es lo que lo distingue. Bueno, fue un personaje sumamente interesante, un hombre muy activo. Su padre ya lo era también, un hombre que fue cabildante. Llegó a ser edil vitalicio del Cabildo de Buenos Aires, tanto del colonial como después, en la época de la independencia. Y don Francisco Hermógenes se desarrolló en ese ambiente y cuando había pasado la adolescencia, él y el hermano mayor, que se llevaban cuatro años más o menos de diferencia, tenían que trabajar. Todavía existía la cultura o la pedagogía del esfuerzo y del trabajo. Así que los chicos a trabajar. Terminaron el colegio, lo que había en ese entonces, y a trabajar. Y el padre entonces les consiguió un trabajo público dentro del Virrenato de Río de la Plata, que era muy amplio. Iba desde Tierra del Fuego hasta el Perú. Y bueno, les consiguió un trabajo, no hay cerquita de la casa, sino bien lejos, en lo que actualmente es la República de Bolivia. En aquel entonces era parte del Virrenato de Río de la Plata y se llamaba el Alto Perú. Y allí fueron los dos muchachos a trabajar como funcionarios del Estado, en un trabajo sencillo. Pero eran gente de empeño e hicieron su trabajo lo mejor posible. Y así estuvieron en el Alto Perú durante un tiempo. Francisco Hermógenes justamente encontró algo muy interesante para su vida. Una chica, una chica, que se llamaba Doña María Antonia de Segurola. Y bueno, era una chica que estaba bien conceptuada en la sociedad, porque el papá era nada menos que el gobernador intendente de toda esa región del Alto Perú. Se enamoraron, se casaron y a los pocos años del casamiento, recordemos Francisco Hermógenes nació en el año 1773. Todavía no se había creado el Virrenato de Río de la Plata. Tres años después se creó el Virrenato de Río de la Plata. Y bueno, poco después, hacia 1805, regresaron a Buenos Aires, porque el papá de don Francisco Hermógenes había enfermado y ellos vinieron a cuidarlo. Felizmente el papá vivió muchos años más y ya se establecieron en Buenos Aires. Ahora, ¿qué relación tenía Francisco Hermógenes Ramos Mejía cuando comenzó a trabajar los campos con los aborígenes, con los nativos de esas tierras? Es muy interesante y muy diferente del común de la sociedad, porque la sociedad en realidad no consideraba a los pueblos originarios ni siquiera como personas. Recuerden ustedes que los pueblos originarios son los que estaban aquí cuando llegaron los europeos y hubo una gran discusión teológica de establecer si eran o no eran personas. Finalmente, después de muchas elucubraciones, se llegó a pensar que eran personas, pero que no eran igual a los europeos. Por eso mi trabajo sobre antropología, ¿no? También. Y, por lo tanto, la relación no era buena del europeo con los pueblos originarios, más bien los tomaron como herramientas de trabajo, eran así, herramientas de trabajo. Y su trato no fue bueno con ellos, lamentablemente se los explotó, pero Francisco Hermógena Ramos Mejía se comportó de forma muy, muy distinta. ¿Y a qué se debía esa actitud? Bueno, eso yo lo investigué bastante. ¿Por qué Ramos Mejía se salió del molde? Porque es interesante que él ya había tenido una experiencia con los indígenas en el Alto Perú, en Bolivia, porque el suegro era dueño de grandes extensiones o fundos, como se llama allá. Y cuando se casó María Antonia, en aquel entonces los hombres valíamos más que ahora, porque los papás tenían que poner un adote fuerte para que el pretendiente se llevara a la hija. Y si no, se quedaban con la hija para siempre. Y don Sebastián de Segurola, el papá, entregó un adote que equivale a más de 8 millones de dólares hoy en día. No está mal, ¿no? Es una muchacha valiosa. Es una muchacha valiosa. Y además, en dote le correspondió también una hacienda, una hacienda en donde trabajaban los indios originarios del Alto Perú, o sea, de Bolivia. Y así que él ya tuvo trato con los indígenas allí. Cuando él llega al Río de la Plata eran otras etnias, allá estaban etnias descendientes de los incas, o los aymaras, los quechos, etcétera, pero esos no estaban aquí. De todas maneras, eran pueblos originarios. Y él ya había aprendido algo acerca del trato con estos pueblos originarios. De tal manera que cuando llegan acá al Río de la Plata, primero compran una chacra en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. Y esa chacra la pagaron en efectivo porque, bueno, tenía una buena propina con lo que trajo de allá del Alto Perú. Y esa chacra tenía unas 32.000 hectáreas. Eso tiene que ser unas 70.000 acres, más o menos, ¿no es cierto? Era una primera experiencia que tuvo Ramos Mejía en el trabajo de la tierra aquí en el Río de la Plata. Y por supuesto, usó mano de obra de los aborígenes que estaban en los alrededores de Buenos Aires, porque a las pocas millas de la ciudad de Buenos Aires ya era el desierto y era dominio exclusivo de los pueblos originarios. Pero es interesante que luego de esa primera experiencia, de esa chacra, él se aventuró a tener un emprendimiento más amplio. Se fue unos 200 kilómetros de donde estaba allí, eso cuánto puede ser, en millas. Un asiento a 20 millas. Un asiento a 20 millas, exactamente. Un asiento a 20 millas, territorio totalmente ocupado por los pueblos originarios. Eso fue en 1811. Fue con un capataz y un lenguaraz que le traducía. Y le dijo, en lenguaje de ahora muchachos, yo vengo aquí no para usurpar sus tierras, sino para presentarles un programa que tengo, un plan de trabajo que tengo. El plan es hacer producir estas tierras, pero con la ayuda de ustedes, y si ustedes me lo permiten. Eso era bien extraño. Era absolutamente extraño. Vamos a hacer aquí un paréntesis a nuestro público. Le pedimos que queden con nosotros. Vamos a seguir hablando de don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, pero queremos hacer una pausa de menos de un minuto. Quédense con nosotros, por favor. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Estamos dialogando con el profesor Juan Carlos Priora sobre este personaje tan interesante de don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, que llamaba la atención porque en lugar de tratar de explotar a los indígenas, trató de trabajar con ellos. Explíquenos un poquito más las causas de esa actitud. Efectivamente. Finalmente compró una extensión de 424 mil acres, pero le dijo a los 7 caciques, a los cuales les pagó 800 mil dólares, o sea, 588 onzas de oro. Hay que ver la cotización del día, a lo mejor me quedo corto. Y entonces les dijo lo siguiente, los que quieran sumarse a mi proyecto de trabajo, bienvenidos. Los que no quieran sumarse, quédense aquí y elijan el territorio en el cual quieran quedarse, aun cuando yo se los haya, le haya comprado esta tierra. Y así lo hicieron. Unos se sumaron, él les enseñó a trabajar la tierra y fueron sus mejores aliados. En cuanto a las razones del procedimiento, yo creo que don Francisco Hermógenes Ramos Mejía fue un cristiano consistente y coherente. Él leía la Biblia, admiró al Señor Jesucristo, entendió que Dios no hace excepción de personas, entendió que Jesús mandó que nos tenemos que amar los unos a los otros y además entendió la regla de oro. Ahora, esto le causó algunos problemas, ¿verdad? Eso le causó algunos problemas. En primer lugar porque los compañeros de él, que también eran grandes hacendados, por ejemplo Juan Manuel de Rosa, muy conocido en la historia, lo vieron con desconfianza porque mientras ellos explotaban a los indios en su beneficio, él los sumaba a un proyecto productivo. Además, los hacendados le robaban la hacienda a los indios y él no, Ramos Mejía no. Además, les advirtió, tengan cuidado porque mis congéneres no son muy bonitos que digamos. Y eso le trajo, evidentemente, disgustos con los propios hacendados y también sus enseñanzas religiosas. En aquel entonces, solamente la iglesia mayoritaria se consideraba con derecho a interpretar el cristianismo y a enseñarlo como ellos lo entendían. Y por supuesto no le estaba permitido al pueblo la lectura de la Biblia. O sea, debe haber habido una denuncia entonces. Claro, exactamente. Entonces, él es denunciado de hereje porque dice que enseñaba cosas que no enseñaba la iglesia, la iglesia popular en el Virgen Norte del Río de la Plata. Lo investigan y entonces lo acusaron de que cazaba, de que bautizaba, de que guardaba el sábado. Bueno, no pudieron demostrar que cazaba ni que bautizaba, pero sí se pudo demostrar que en su territorio tan extenso se guardaba el sábado. Ahora, eso era algo extraordinario en la época. Extraordinario, por supuesto. Estamos hablando aquí entonces de un adventista del séptimo día. Claro, porque él predicaba dos verdades fundamentales y otras más, pero fundamentalmente él creía en la segunda venida de Cristo, hablaba de Cristo y hablaba de que él iba a venir. Y además, que el día que guardó el Señor Jesucristo fue el sábado. O sea, era un estanciero muy extraño. Un estanciero sumamente extraño. ¿Qué otras ideas bíblicas había abrazado él? Bueno, es interesante que, además de estas dos verdades cardinales del cristianismo, él consideraba que la Biblia era la única fuente de fe. No había leído a Lutero, ni sabía quién era Lutero, creo yo, porque él se formó con los jesuitas. Entonces no sabía quién era Lutero. Sin embargo, creía en la sola escritura. Además, creía que la salvación era por la fe, en el sacrificio expiatorio de Cristo. Toda una novedad. Perdón, ¿dónde sacó usted esas ideas? ¿Cómo supo de eso? Las sacó leyendo la Biblia y en latín. ¿Y usted cómo descubrió eso? Bueno, me puse a investigar las fuentes que él usó. Quedan muy poquitas, pero encontré algunas hojas del libro La venida del Mesías en gloria y majestad del padre Lacunza, un jesuita que también en su época fue muy cuestionado y que un gran patriota argentino que hace pocos días conmemoramos su muerte, el 20 de junio precisamente, murió en 1820, Belgrano. Él hizo editar una edición de Lacunza y uno de los que le ayudó a financiar esa edición del padre Lacunza La venida del Mesías de gloria y majestad en Londres fue Francisco Ramos Mejía. Y cuando volvió, Belgrano le entregó una colección completa de cuatro tomos y él estudió esa colección. Además estudió la Biblia en latín, la versión de San Jerónimo. ¿Y qué hizo? Anotaba. Y él mientras iba estudiando la Biblia, iba estudiando Lacunza y él discutía con Lacunza. No, esto sí está de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero esto no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y leyendo esas notas marginales, pude sustraer o extraer estas verdades. Háblenos de otras de esas verdades. Y por ejemplo, que Jesús murió una vez y para siempre, por lo tanto, él no acepta el sacrificio de la misa, sino que acepta el pan y el jugo de la vid como símbolos o como representaciones. Todo un descubrimiento. Y por lo tanto, que Jesús murió una vez y para siempre. Además, él aceptaba que la única cabeza de la Iglesia cristiana, era Jesús. Qué notable. Y no ningún ser humano. Aceptaba el sacerdocio de todos los creyentes, como dice el apóstol San Pablo. Y como, por supuesto, reivindicó Martín Lutero en el siglo XVI. Pero, insisto, no lo había leído a Lutero. No había tenido contacto con los libros de la Reforma. Así que fue un pensador realmente original que sacó esas conclusiones leyendo la Biblia y seguramente orando mucho. Y el Espíritu Santo trabajó en su mente y lo transformó en un pensador realmente original. O sea, aquí tenemos con un hombre dueño de tierras, pero a la vez un teólogo, muy biblista. Exactamente. Por eso, en nuestro libro, lo hemos subtitulado. Don Francisco Ramos Mejía, revolucionario en mayo. Defensor, porque fue un hombre comprometido con la Revolución de mayo. Ocupó cargos importantes. Pero también defensor de los pueblos originarios. También empresario exitoso. Y también un cristiano ortodoxo. Bien. Algunos de estos libros se pueden obtener en el sitio que les vamos a mostrar al pie de la imagen. Y queremos agradecerle, profesor, por destapar esta figura que seguramente es poco conocida y de la cual usted ha investigado mucho. Y estamos seguros, con toda seriedad, de sostener que es el primer adventista del séptimo día, por lo menos desde 1789 para acá, en América Latina. ¿Ha tenido usted algún episodio que sintió la presencia de Dios que nos puede resumir en el poquito tiempo que tenemos? Sí. Cuando era mucho más joven que ahora, no había llegado a los 30 años, contraje una enfermedad que es un cáncer al sistema linfático, que se llama enfermedad de Hodgkin. En aquel tiempo, estoy hablando de 1960 y fines de 68, principios de 69, de 1968 y 1969, era una enfermedad con pronóstico grave. Los tratados decían que la evolución era negativa con término de vida en los dos años. Pero, felizmente, el señor tenía otros planes para mí. Él dirigió las cosas de tal manera que el médico que me recomendaron que fuera a ver, se había ido, había venido a los Estados Unidos justamente. Entonces, fui y pedí ayuda por otro médico y me indicaron un famoso cirujano de la Universidad de Buenos Aires, porque me habían diagnosticado una hernia inguinal. Y fui a ese médico, el médico me examinó, dijo, no es hernia inguinal, ya vamos a ver lo que es. Y él era un especialista en Hodgkin. Y, bueno, hizo un tratamiento y, gracias a Dios, estamos aquí. Lo podemos contar después de más de 40 años. Amén, amén. Estamos muy agradecidos a usted, profesor, por habernos abierto el pensamiento de don Francisco Ramos Mejía y por haber compartido ese milagro que el señor ha tenido con usted y a nuestros oyentes. Les agradecemos por haber estado con nosotros en otro programa de Diálogo al Punto. Y recuerden, la gente más feliz del mundo es aquella que coloca a Jesús y sus enseñanzas en el centro mismo de su vida. Así que, mientras nos despedimos de nuestro visitante, de nuestro investigador, deseamos que la bendición del señor esté no solo con nuestros oyentes, sino con usted, su esposa, sus hijos y sus nietos también. Muchas gracias, doctor Rasi. Ha sido un placer estar en su programa Diálogo al Punto. Hasta la próxima, mi querido oyente. Va a haber otro programa tan interesante como el que acaban de ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!